Vete ya, vete ya, que no mereces la pena Ni el vivir alimentando está condenado Aún yo recuerdo lo que me dijiste Que nada sería mi vida sin ti Y sigo viviendo, mi alma resiste Pues soy un guerrero duro de batir ¿Y tú qué pensabas que me moriría? Que yo no sabría vivir sin tu amor Pero poco a poco pasaron los días Y ves que aquí sigo que nada ocurrió Y ahora ves que el tiempo pasa Nadie se muere por nadie Los recuerdos no se marchan Pero llega el nuevo aire Vete ya, vete ya, que no mereces la pena Ni el vivir alimentando está condenado Vete ya, vete ya Ahí está la voz y la música de Escoberito Muy buenos días Buenos días a todos Bienvenido a Cádiz, Escoberito Muchas gracias Después de muchísimos años Perteneciendo a Sombra y Luz A Sombra y Luz ¿Cuántos años? Yo me he llevado por suerte 25 años cantando los dos 25 años sin parar, ¿eh? Y triunfando Bueno, hemos tenido la suerte de que Hemos sacado, como te he dicho antes 18 discos Y cinco discos de oro conseguidos Y dos millones de cintas de casete vendidas Que se dice pronto Pero vamos, he tenido la suerte porque a la gente le gustaba La gente veía en los expositores de la gasolinera En las ventas y en los bares Veía los chichos Veía los chunguitos Y veía Sombre y Luz Claro que sí ¿Qué canción es la que mejores recuerdos te trae de Sombre y Luz? De Sombre y Luz, sin lugar a dudas Abuela, que es la más significativa nuestra En el año 86 con la compañía Senador Grabamos ese disco Y la gente le gustaba, ya está ¿Y cómo sonaba? Vamos a recordarla Yo te la había cantado un poquitito Claro que te la había cantado Uy, señoras y señores Sombre y Luz 18 años 18, no, 25 años Sí, y 18 discos grabados Y 18 discos grabados Y cinco discos de oro Sí Y un montón de millones de discos Vendidos en el mundo Qué bonito Trae muchos recuerdos a la memoria, ¿eh? Tu voz y tu guitarra Bueno, la verdad es que hay muchas personas Que, porque no somos Julio Iglesia Pero sí hay que haber verdad Que hay personas que todavía Después de 25 años Tienen Sombre y Luz Y hasta que uno escucha un tema O un pedacito de tema Y dice, vale, ya me suena Sí, sí Pero es bonito de que la gente La gente me dice por la calle O a mi compañero Tío, si yo tengo disco Cinta de ustedes Y mi padre se enamoraron En el coche Y yo he hecho la mili Con la cinta de ustedes De abuela O echarle carbón Y entonces, pues, le voy a dedicar Un cachito De abuela A todas las abuelas ¿Qué me estás diciendo, abuela? No, no No, qué broma Se fue convertida en paloma Como buscando su nido Se fue Su vida se fue con la aurora Como buscando un nuevo amanecer Me acuerdo de aquellas historias Y sus consejos no puedo olvidar Ahora, que ya volvía para verte, abuela Tú no quisiste esperar Abuela, te fuiste con el sueño una mañana Poco antes de que hubiera luz el alba Soñando el mundo aquel que tú soñabas Abuela, seguro que estarás en una estrella Anoche mira el cielo y creí verte Sonriéndola al abuelo Que aún te espera Ahí estaba Escoberito esta mañana Recordando una de esas grandes canciones Que tuvieron tantísimo éxito Hace algunos años Cuando se llamaba Sombra y Luz 25 años en el mundo de la música 18 discos recordamos 5 discos de oro Un montón de discos Millones de discos Bendito que se dice pronto En todo el mundo Y ahora en solitario Escoberito Sí, ahora tengo la Y no te da miedo Claro Estar en solitario Después de llevarme 5 años Que ya tomamos la determinación De dejar luz por un tiempo ya Yo empecé a componer en mi casa Para otros artistas Porque si yo Canciones no canto En mi disco Dos nada más Pero sí tengo la habilidad De poder componerle A gente Le doy temas A mucha gente A Ríos de Gloria Ya les he dado temas Los chichos Cuando vayan a grabar Así en el 40 aniversario Se han quedado con un temita Mío que les ha gustado mucho ¿Cuál es? Uno No ha salido No se puede decir Para cuando lo escuchemos Claro A ver si tengo la suerte Sí, porque tengo mucha amistad Con ellos Y nada Mi andadura artística Comienza ahora Después de 5 años Que me he quedado en pausa Me cogió la compañía C2 Producciones Que tiene solamente Un año de vida Y ya es amigo mío Domingo Romero Que es el dueño de la compañía Y mi manager Y estamos andando Por los caminos de Dios Con lo difícil que es esto Hoy en día Pero tengo la experiencia De Si es que yo me he llevado 25 años Con mi compañero Y yo daba Cinta A los cacharritos De las ferias Yo daba single En las discotecas Y a las emisoras de radio Y por supuesto Con mi single Buscándonos la vida Pero a la gente le gustaba A la gente le gustaba Me preguntan a mí ¿Qué es lo que tenía Sombra y luz? Pues nada La sencilla que yo tengo La tiene igual mi compañero Y sigo siendo el mismo El mismo Y estas canciones Con las que te presentas En solitario De Vive y deja vivir Uy, qué título Porque este título Y el otro Bueno Eso es que lo encontré En un libro Leyendo Porque el poco tiempo Que tengo en mi casa Con mis hijos Yo tengo dos Uno con 10 años Y otro con 20 años Y mi señora Que me estará viendo Besito En Sevilla, ¿no? Sí Besito para la señora Lo que me estaba diciendo Pues eso que Que estabas leyendo un libro Y viste a lo mejor Estaba leyendo un libro Perdona Es que tengo muchas cosas En la cabeza Estaba leyendo un libro Y dentro de esas palabras Que uno apunta aquí Para las canciones Vive y deja vivir Pues sirve para las dos cosas O sea, como título De mi disco Que no pertenece A ninguna canción Y también un poco Porque me han estado Diciendo por la página Mía De que por qué Nos habíamos separado Si especulaciones De todo tipo Pues no Yo sigo siendo hermano De mi compañero Y yo he terminado Mi camino Sigue Y ya llevo un año Se está vendiendo Gracias a Dios Por las redes Muy bien el disco Tengo mi videoclip Y mi compañero Lo veo yo Muy a menudo Y él a mí O sea, por lo tanto Digo, dejarme vivir Y por eso viene el título Claro Que las personas Igual que las parejas Igual que los amigos Pues terminan alguna vez Por circunstancias Por el trabajo Por la distancia Por lo que sea Pues lo mismo ¿No? Los grupos musicales Da penita Pero bueno Los pecos Todos los artistas Nada más Mecano Fuera Todos, todos Bueno, Escoberito Yo ya lo sé Pero yo quiero que tú Se lo cuentes a todos Los amigos Que nos están escuchando ¿Por qué el nombre De Escoberito? Vale Pues tengo la suerte De haber tenido En mi familia Gente flamenca Y mi abuelo Pues se dedicaba En la Macarena De aquellos tiempos Antaño Que no había carretera Allá por los años 1920 Más o menos Exactamente Entonces mi abuelo Y mi bisabuelo Se dedicaban a predicar Vendo escobas niñas A pregonar A pregonar Exactamente A pregonar Y lo hacían ellos En su casa Y después lo vendían En las droguerías Hacían las escobas De Esparto En su casa Y luego iban vendiéndolas Por la calle Exactamente ¿En dónde? ¿En carros? Iba en una mula En una mula Y entonces fue Mi padre Mi abuelo llevaba A mi padre En el burro Que era un niño Sí Anda llévate el burro Que yo voy andando detrás Y mi padre Llegaba antes Con el burro Que mi abuelo Y entonces pues Mi abuelo falleció Hace poco tiempo Él llegó a grabar En Ispavó Un par de discos No tuvo suerte Porque no le gustaba Nunca subirse a un escenario Sino con los amigos Anuel Vallejo El Carbonerillo Esa época Y el que cantaba flamenco Sí Como Antonio Escobero ¿Y cómo cantaba tu abuelo? Cantaba muy bien Yo no soy capaz De hacer nada De mi abuelo Porque le tengo Mucho respeto Y aparte Que no Ni sé cantar flamenco Y el respeto Está Y yo me dedico A cantar lo mío Que es la rumba Igual que tampoco Canto sevillanas Y tampoco me gusta De que canten sevillanas No tengo esa suerte Al igual que veo Muchos grupos Que los quiero mucho Que se meten a cantar Una cosa Y yo se lo digo Porque soy amigo de ellos No vaya a cantar por ahí Porque la gente Se da cuenta De que no valemos Y a mí No quiero que me digan No cante sevillanas Que no vale Y tú eres de rumba Yo soy más de rumba Más de rumba Y más de balada Y en recuerdo de mi abuelo Pues me puse el nombre Para que se quedaran En el recuerdo Escoberito Yo ya me llamaba De chico Mi padre Escoberito Nieto Y me llevaba A las peñas flamencas A cantar flamenco Y ya era Escoberito Nieto Pues qué bonito ¿No? Porque tiene La esencia De nuestra tierra El cante El compás Metido adentro Desde que era un niño Sí Y teniendo esa suerte Qué bueno ¿Qué recuerda Del ambiente en tu casa De lo que te contaba Tu abuelo Tu padre Yo vivía más Recuerdo de chico Que yo vivía más En casa de mi abuelo Sí Que en casa de mis padres Estábamos relativamente cerca De una barriada a otra Y yo jugaba con mi abuelo A Arparxí Porque ya mi abuelo Trabajaba en el muelle Se jubiló Y entonces yo Vente para acá Y jugaba a Arparxí Por un durito Estaba motivado Y a mí me enseñaba Él tenía sus discos de pizarra O tenía sus discos De Manuel Vallejo De sus amigos Que le ha gustado siempre Narajito de Triana Narajito de Triana Bueno De Pinto Todo lo que se juntaba A la Alameda de Hércules Se juntaban allí Y los señoritos pagaban Para que cantaran Era otra época No se subían al escenario Sino una fiesta particular Pues se metía Toda la crema de la crema Allí en la Alameda de Hércules ¿No? Sí señor ¿Cómo se llamaba aquel sitio? Pues Norte Andalucía Era uno de los sitios Donde el dueño O Roberto Plá De la calle Parra Que el hombre pues Subían a los artistas Cámaro Todos ¿No? De chico Y todo lo tiene Este hombre Que en paz descanse Grabado en cinta De carreta abierta De la Rebots Y por eso Yo lo he escuchado Todo de mi abuelo Te voy a poner esto Te voy a poner lo otro Y si sé algo de flamenco Es por oída De él Gracias a ellos Sí Claro que sí Bueno Y de los ambientes De las fiestas Que ellos te contaban A los ambientes Y las fiestas A las que a ti Te ha tocado vivir Con la rumba ¿Qué me cuentas? Las anécdotas de rumba Que yo he tenido Pues he tenido muchas Yo con mi compañero Tiene la suerte De coincidir con Me están llamando al móvil Lo siento mucho De verdad Me están llamando Así que lo voy a contar Hay que desconectar Hay que desconectar Perdonarme 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 Perdonado Perdonado Es que no me da cuenta Te contaba yo Que tengo muchas anécdotas Porque yo coincidio mucho Con Desde la de Isabel Pantoja En Barcelona Con Camilo VI Rumba 3 Los Amaya Los Chunguito Tijerita Camela Todo Todo Entonces he tenido la suerte De aprender mucho De todos ellos Porque Todos aprendemos De todos De todos El comportamiento Del artista Detrás del escenario Y dentro del escenario Lo agradecido O lo desagradecido Que son Ciertas personas Y Esto lo quita Y esto me quedo con él Te queda con lo bueno Exactamente Claro Y entonces pues sí Tengo muchas anécdotas Una vez me quitaron En una discoteca de Sevilla Nos quitaron el play A alguien Antes era con cinta a casete Como tú sabes Y llevábamos las discotecas El play Va solamente De la música Vamos a continuar Con tal canción Y Y resulta que Le da al muchacho El play Del sonido Dale ya No le estoy dando Luis Que no está la cinta Se la llevó alguien Y que no la servió Para nada Porque no tenía La bora y nada Y nos quedamos Fuera de juego Y cogí la guitarra Y hicimos la actuación Que quedaba ya Con la guitarra No hay mal que por bien No venga Y luego salió mucho mejor Sí Otra vez me cayó Del escenario Con el cable Del micro O sea Caio el bajista nuestro Los gajes del oficio Que se le dice Eso Se me ha olvidado La letra de una canción En fin Bueno Y de estas canciones Que tienes en este primer Album en solitario Vive y deja vivir Descoberito ¿Cómo las has elegido? ¿Hablan de qué? Del amor Del desamor ¿De qué hablan? Hablan del Como tú viste Del desamor Más que nada Porque creo que El desamor te hace Valorar el amor Desgraciadamente es así Si no Si tienes el amor Y siempre estás En la nube Con amor Hay que aprender Sufriendo ¿no? Un poquito Entonces yo creo que sí Que las canciones Del desamor Son importantes también En la vida Igual que el que se equivoca Yo siempre digo En los medios Que yo soy el que más Me he equivocado De la galaxia 4 Yo soy el que más Me he equivocado ¿Qué pasa? Que ya no lo volveré a hacer Con mi juventud Mis cosas Llegar a la mejor Un tarde A última hora A una discoteca A cantar No me daba tiempo Porque Venga yo Voy a correr Poner coche Y todo eso Me hace aprender De muchas cosas Que hoy en día No las hago Y es mentira Lo que dicen Los artistas Eso es mentira Lo que dicen No, yo me he equivocado Muchas veces Pero a mí no me importa Yo lo volvería a hacer Mentira Eso es mentira Hay que arrepentirse Y no volver a hacerlo más Claro que sí Bueno pues ¿Con qué tema Nos podemos despedir? Porque es un placer Estar contigo Pero es que Ya hay gente esperándolo Claro que sí Por supuesto Mira Voy a terminar Con Para que pongas El corte número uno Sí Que es la vida entera Sí Y se la voy a dedicar Primero a ti Por haberme atendido Y haberme dado el hueco Porque yo tengo que reconocer Que el mundo de la radio es oro Así que como Como el mundo de la radio es oro Y corre para ti primero Y después para la gente Que nos está viendo Nos está escuchando La vida entera Es el primer corte de mi disco Descoberito Estupendo La vida es oro Y vosotros sois de oro Que estáis aquí con nosotros Y os hacéis muchos kilómetros De carretera No importa Yendo Llamando a las puertas De las emisoras de radio De los periódicos De las televisiones Para dar a conocer El producto Otro arte Y hacernos vibrar Con lo que lleváis dentro Gracias por haber estado con nosotros Vamos a terminar con el disco Pero yo quiero empezar contigo Aprovecharte ya que estás aquí Y disfrutar de ti De Escoberito Primer álbum Que ya tenemos En todas las tiendas de discos En el corte inglés En todo lado Escoberito Vive Y deja vivir Y ahora Toda la vida Vámonos Hoy necesito amarte Con toda mi alma Sabes que sin ti No puedo Ya no hay un solo día Que llegue la noche Y me desvelé Pensando tu beso Hoy necesito amarte Con toda mi alma Sabes que sin ti No puedo Ya no hay un solo día Que llegue la noche Y me desvelé Pensando tu beso Hasta siempre Que no mereces la pena Ni el vivir Alimentando esta